A los señores que estamos grabando, un saludo de mi riso, un recuartito que se destina en el monstruo servidor de nuestros payasos, vean. A los años que nos vemos con mi gentecita de la comuna. A los señoras que nos vemos con mi gentecita de la comuna. A los señores que nos vemos con mi gentecita de la comuna, un recuartito que nos vemos con mi gentecita de la comuna. A mis mayacitas de la comuna, un recuartito que nos vemos con mi gentecita de la comuna. A los señores que nos vemos con mi gentecita de la comuna, un recuartito que nos vemos con mi gentecita de la comuna. A mis mayacitas de la comuna, un recuartito que nos vemos con mi gentecita de la comuna. A mis mayacitas de la comuna, un recuartito que nos vemos con mi gentecita de la comuna. ¡Suscríbete al canal!